Vox no está detrás de ninguna protesta, lo que sí está es al lado de estos transportistas, de estos trabajadores que están siendo condenados a la ruina, a la miseria, gente honrada que lo que quiere es salir a trabajar y poder llevar un pan a sus casas. Por tanto, nosotros estamos a su lado, dándoles soporte en la reivindicación de sus justas reivindicaciones y estamos en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, exigiendo medidas urgentes para paliar esta situación, que no solo afecta a los transportistas, que afecta a muchísimos otros sectores de la sociedad, incluso nos afecta tanto a ti como a mí. O sea que es una grave situación que yo creo que merece que el foco político esté puesto y por eso Vox está al lado y no detrás, impulsando... ¿Com interpreta que des del Govern es diga que Vox está darrere i des d'algun altre sector s'ha dit? Per què? ¿Com ho interpreta? Pues mira, Gemma, yo creo que al final el Govern, cuando pierde el control de las cosas, en este caso ve que hay muchas huelgas o paros, mejor dicho, porque no son huelgas generales, son paros en torno a ciertos sectores o que la calle de una vez por todas está diciendo basta a este Gobierno que ha condenado a muchos sectores a la ruina y a la miseria, a un Gobierno que está dando la espalda a las clases trabajadores, lo fácil es decir, no es mi culpa, es culpa de los malos, que en este caso nos toca ser nosotros, siempre es la ultraderecha, los malos de Vox, nos responsabilizan de todos sus fracasos. Por tanto, en este caso, al ver que la calle está diciendo basta, lo fácil es criminalizar a unos trabajadores honrados que lo único que quieren es poder llenar sus depósitos y salir a trabajar y decir que es culpa de Vox y que son los ultras, ¿no? Pues nosotros lo que hemos dicho es que no son los ultras, sino que son ultras del pan de sus hijos. Lo que me preocupa realmente es esa mayoría social con la que Vox ha conectado, que es una realidad, se convierta en una mayoría de votos y por tanto parlamentario. Yo creo que estamos en un buen momento, que estamos conectando con los problemas reales de los españoles, que están viendo que por fin hay una alternativa de esperanza y que tiene la voluntad determinante de solucionar o al menos de hablar y de exigir que se solucionen los problemas que afectan a la gente corriente, a las clases medias, a las clases populares y que no está instalado en debates estériles, ¿no? Como está la izquierda y el progresismo, que están más preocupados en hablar sobre las nuevas masculinidades, las ideologías de género, la nueva religión climática, etcétera, etcétera, que hablar de lo que verdaderamente afecta a las familias, como es la subida de los hidrocarburos, el alto precio del gas, de la electricidad, etcétera, etcétera. Nosotros, por ejemplo, denunciamos el creciente islamismo en Cataluña y tengo derecho a hacerlo porque puede suponer, así lo entendemos nosotros, un riesgo para nuestra convivencia y nuestra forma de vida. Hay zonas en Cataluña, como en el Vendrell, que antes comercios y peluquerías españolas ahora están rotuladas en árabe y eso hay que denunciarlo, eso no lo queremos para Cataluña nosotros, no lo queremos para nuestros hijos. Respetando, faltaría más que cada uno piense como quiera y venga de donde venga, efectivamente, pero aquí hay que respetar las formas de pensar, de creer, de convivir y efectivamente, por ejemplo, por poner un ejemplo, la concepción respecto a la mujer yo creo que difiere bastante de ellos y de nosotros. Y ya que estamos ahora todos muy feministas, pues seamos feministas y coherentes en todo, o solo vale la pancarta el día del 8M. No, no, nosotros de verdad defendemos a la mujer y al hombre los 365 días del año, aunque para ello haya que decir cosas que políticamente correcto no sean tan agradables de escuchar. Pero no hemos venido a agradar los oídos de la gente, sino a decir de verdad lo que preocupa a los catalanes en este caso, por lo que me toca a mí, y a los españoles en el conjunto de España. Estamos avanzando de manera satisfactoria, desgraciadamente, porque como comprenderá que según leere los derechos y las libertades del conjunto de los catalanes, en un término como es el lingüístico, es dramático, pero nosotros lo hemos dicho. Como le dije, no nos temblará el pulso para sentar en el banquillo los acusados en caso de que incumplan la sentencia. Y parece, y hay ya signos evidentes, de que efectivamente la va a incumplir. Y sin duda alguna, cuando tengamos los suficientes argumentos de peso, los llevaremos. Nosotros lo hemos dicho. Hemos venido a defender de verdad los derechos legítimos de los catalanes que han sido pisoteados durante décadas, ante los cuales no han encontrado una fuerte oposición al separatismo. Ahora está Vox, hace un año que estamos en el Parlamento de Cataluña, y hemos venido a dar voz a esa Cataluña que estaba condenada a la muerte civil, a esa Cataluña que estaba pisoteada, y a esa Cataluña que, por ejemplo, no podía escolarizar a sus hijos en español. Eso se ha acabado, y nosotros les daremos voz y los defenderemos.